Realmente es un encuentro que para nosotros muy esperado desde la Comisión Directiva Departamental nos acompañan, bueno, ahora está Claudia y Marcia, hay otros chicos, está gente de la Comisión donde vamos a estar agasajando en este encuentro a nuestros compañeros jubilados que, bueno, doblemente contentos porque después de un largo receso obligado con la pandemia nos volvemos a reencontrar y tenemos una actividad con un vinco que lo estamos agasajando a ellos para que pasen una buena tarde con música y entretenimiento Suele hacerse este encuentro cada tanto, obviamente la pandemia hizo que muchas de estas cuestiones se dejaran de hacer, pero ¿lo venían haciendo ustedes? Sí, es un encuentro que habitualmente se hace, como vos decías hace un tiempo, anterior a la pandemia por una cuestión de fechas y demás, no lo podíamos organizar, pero bueno, ahora encontramos el momento y la verdad que nos tocó una tarde muy linda, tuvo una buena convocatoria porque han venido varias jubiladas y bueno, la verdad que lo que deseamos es que pasen una tarde linda, que se puedan reencontrar, disfrutar, charlar sobre todo porque yo les decía al inicio que hay jubiladas recientes y hay otras de muchos años y que, bueno, si no son en estos espacios no se encuentran y es la oportunidad para que puedan charlar y pasar una tarde amena sin lugar a dudas porque las docentes comparten muchas horas de su vida, muchas horas fuera del hogar mientras están ejerciendo esta carrera y bueno, el día que se jubilan, dejas de verte con estas personas que fueron tan importantes las noto realmente muy divertidas y la están pasando muy bien Sí, la verdad que sí, la pasan muy lindo, es un momento muy emocionante también, emotivo, porque además del encuentro es como también recordar todo lo vivido, transitado en la docencia, que todas las que están acá es por vocación así que realmente es muy emotiva la tarde y va a ser mucho más con todos los premios que se van a llevar así que muy felices de compartir esta tarde con ellas Y bueno, seguramente será nuevamente la primera de muchas porque luego de esto se van a estar comentando lo bien que la pasaron y habrá una próxima reunión, por supuesto Sí, por supuesto, esto se va a repetir en el departamento, vamos a estar en Esperanza en próximos días y vamos a tener seguramente algunas otras actividades tenemos también entidades gremiales, pero bueno, ahora estamos hoy puntualmente con los jubilados que queremos que se diviertan, que la pasen bien, como decía Marcia, que ese reencuentro que estábamos escuchando, gente que mucho tiempo que no se veía, bueno, y bueno, un poco de música así que va a ser una linda jornada